Dímelo que baila Haga un baile de panchonía Connaissez-vous l'histoire Du loupard amoureux Qui chantait dans un pas Un cha-cha longoureux Gata, vilipo ya gata Bon avé, amigo, véné Yeah, yeah, a vos sombreros Comme un caparelo Qui prépare sa révolution Baila, chico, baila Du loupard amoureux Les señoritas Yeah, yeah, comme un hidalgo Un accord de guitare Un beurre de tequila La fiesta Arriba Villa Arriba Pancho Villa Arriba Villa Arriba Pancho Villa Arriba Villa Ay, Grifo, ¿por qué te mueves así? Este es el nuevo baile El baile de Pancho Villa Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Como un hidaco Un accord de guita Un ver de tequila La fiesta Arriba Vila Arriba Pancho Vila Arriba Vila Arriba Pancho Vila Como un Hidaco En caméra Star de cantina Pas de fiesta de cantina Arriba Vila 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 Gracias.